Hoy vamos a preparar ensalada de chancliche. Hola, soy Enriqueta de Enrilemoine.com. Bienvenidos a mi cocina. La receta de hoy es una ensalada de chancliche y ahora les voy a decir para los que no sepan qué es el chancliche. El chancliche o chancliche es un queso de cabra que generalmente viene así en una bolita que está alineado con un poquito de orégano, a veces con un poquito de comino y este es un queso que yo comía en la Caracas donde nací y me crié y esta ensalada en particular me recuerda muchísimo a mis tiempos universitarios cuando lo maravilloso era salir de clases e irnos a comer comida libanesa o siria. Y esto es, esta es una ensalada que ahora no sé si es exactamente en el Líbano o en Siria, pero es una ensalada deliciosa. Para ello lo que hace falta es tener el chancliche a mano. Bueno, acompáñenme a prepararla. Lo primero que vamos a hacer es verter aquí nuestro tomate que está picado menudo, a pesar de que la ensalada de chancliche que yo me comía en Caracas, ahí cortaban el tomate, lo cortaban un poquito más como más tosco. Ahora vamos a agregarle la cebolla y luego vamos a desmenuzar nuestro chancliche. Puede quedar más o menos menudo. Si el chancliche está más frío, puede que les quede no tan menudo. Este chancliche se lo compro yo a una señora en la ciudad donde yo vivo. Ella es una señora siria venezolana. En Caracas tampoco ese chancliche que yo me comía le ponían perejil, pero justamente la señora a la que le compro el chancliche me dice que le pongo un poquito de perejil que queda rico y la verdad es que ella tiene toda la razón. Esta ensaladita forma parte de ese repertorio de recetas mediterráneas, pero del Medio Oriente, que son tan tan ricas. Y esto se puede comer, esta ensalada de chancliche se puede comer con mayadra que es las lentejas con arroz y con todas las cosas deliciosas propias de la comida del Medio Oriente que tanto nos gusta, que por lo menos a mí me gusta muchísimo. Voy con el aceite de oliva que es el único aderezo que tiene y yo lo tengo que probar porque dependiendo de la sal que tenga o no el queso, es que entonces uno le pone o no le pone sal. Esto es lo máximo. Vamos a probar. Riquísimo, pero le hace falta su poquitico de sal. Ya tengo la boca echada, es lo que es. Esto se puede poner en la nevera un ratito a enfriar y ya lo vamos a transferir de esta ensaladera y ponerla en un sitio bien bonito para entonces servirlo, que esté todo como debe ser, cuchi y organizadito. El momento más esperado, porque yo lo acabo de probar y sé que está divina, pero ni se crean ustedes que no me voy a comer mi chanquisito. Esto me recuerda a mí a mis tiempos universitarios y para los que me están viendo desde Venezuela o para los venezolanos que están en cualquier parte del mundo. Esto es el Arabito, Amira, La Yali, Beirut y todos esos restaurantes deliciosos de comida libanesa y de comida siria del Medio Oriente que teníamos en Caracas y que seguramente seguirán teniendo. Bienísimo. Si te gustó este vídeo, regálame un like y déjame un comentario. Recuerda que tus comentarios y tus likes están haciendo que nuestra comunidad siga creciendo día a día. Recuerda que puedes pedirme recetas y para los que me pidieron la receta del muhammara, que es la crema de pimentón, ya viene en camino porque además ya encargué la melaza de granada, que es uno de los ingredientes que lleva y tengo todo listo para hacérselo muy, muy, muy prontito. Bueno, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subo una nueva receta. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!